¡Viste a parar y usted a meter! ¡A meterle! ¡Viste a parar! ¡Es que quiero recuperación de partido real! ¡Ahí lo mismo! ¡Todo! ¡Todo! Cuando yo salí de una situación, la segunda situación, ¿cuál es el objetivo de portero? ¿Cubrir qué? ¡Portería! ¡Cubrir portería! ¿Vale? Y nuestro movimiento es táctica pura, porque yo me muevo en referencia a mi portería siempre. ¿Vale? Entonces, toco en mi portería y yo sé dónde tiene que estar. Yo tengo que saber siempre dónde está la portería. Y si no, un segundo de orientación. ¿Vale? No puedo yo correr a un sitio, no puedo correr a un sitio sin dejar de ver lo que está pasando aquí. ¡Esto se va a mover! ¡Esto no se va a mover! ¡Esto se va a mover! ¡El punto se va a mover! ¡No se va a mover! ¿Qué es lo que se va a mover? ¡El delantero y el balón! ¡Pero esto tengo que saber dónde está todo ya! Entonces, por favor, las reubicaciones. Todo lo que hagamos, tenéis que poner en realidad. Tenéis que poner en realidad. Vaya aquí. En oriente un segundo ya estoy. O corro aquí. Una cosa rápida. Corro aquí. Pero ya sé dónde estoy. ¿Vale? Ya siempre, moviéndome ahí. ¿Vale? No puedo estar aquí, pasando a aquello. No puedo estar aquí, y después venir aquí. ¡No somos robots! ¡Vale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Arriba! ¡Dulo! ¡Floco! ¡Primera! ¡Salida! ¡Vale! ¡Vagón! ¡Venga! ¡Gol! ¡Gol! ¡Arriba! ¡Tapo! ¡Dulo! ¡Felición! ¡Cierro! ¡Dale otra! ¡Sento! ¡Hop! ¡Cierro! ¡Toma! ¡Proca! ¡Competición! ¡Competición! ¡Atento! ¡Atento el control! ¡Atento el control! ¡Sigue! ¡Venga! ¡Cambio portero! ¡Gracias!